1, 2, 3 Damas y caballeros Es un honor y un placer presentar a las estrellas de esta noche Eduardo Yesli Fuertísimo el aplauso para los ruchingas, vamos, venga Venga, que se escuche esa bulla y un grito, venga 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 Y bueno, Eduardo y Esli, les quiero dar la gran bienvenida a ustedes dos A esta gran celebración únicamente dedicada para ustedes dos Fuertísimo el aplauso para los recién casados, venga esas palmas Y bueno, esas son lágrimas de alegría, de emoción Eso Bueno, se van a tomar tres fotos haciendo tres poses diferentes La primera pose va a hacer una pose chistosa Así es que mirando la cámara Mirando la cámara La primera pose, una pose chistosa Y dice a la cuenta de tres One, two, three Funny Eso Eso La segunda pose acá, bien sexy Bien sexy Bien sexy a la cuenta de tres Eso Una, dos, tres Sexy Y la tercera, un brinquito en el aire Vamos a volar a la cuenta de tres Y dice One, two, three Jump Y así es nuevamente, fuertísimo, fuertísimo, el aplauso para Eduardo y Esli Nuestros recién casados Encontrarme